¡Gracias! 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 ¡Salud a Franco Gutiérrez! ¡Gracias! ¡Gracias! Rojercito Meneses, saludos. Yo soy Ruamantinco, Iglesia. 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 Yo soy Ruamantinco. 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Salga! ¡Conchata! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Paraón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Y el colegio, chica, chica, chica! ¡Ah! ¡Gracias! 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 de esta manera estamos transmitiendo papos Abelino Quispe, saludos Celsa, Jorge, Flores ya están calentando ya están calentando vamos ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Este... Chuschi, ¿qué hay? Chuschi nos dice por aquí que esto es de Chuscha reportate a ver de dónde es su habitación Chuscho Quispeata ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bajitos a ver, siéntense, se puede. Nuestra buchita de oro. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay, de su pepe! ¡Sí, pero acá estamos maltrados, vea! ¡Las chavas y brutalidad! ¡Gracias! 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 no porque han tirado piñero que han tirado piñero preso así es cuando esos dos que bailan bailan las cabezas y los mares hasta que saludo por lahte saludo 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 ¡Gracias! 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 Saludos a Marisa Ventura Luis Chicha Quispe Marisa Ventura una vez más Saludos Desde Lima Marisa Ventura desde Lima Sonia hace quedo hoy Saludos para todos Saludos para ti también Sonia Reva Rosel Jonizia Maldonado desde Cenedilla Lima en España Saludos, saludos Desde Lima a Rosel Jonizia Y Anet Y Roque Y me lo pincinón chiquita ¡Gracias! 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 Ay ¡Gracias! 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 Co-chaco-chaco- boo-o Quispe, a ver, yo dar la salud para Socos, desde Lima nos está preciando capital, se le pide, claro, Sonia Uruguay, un niño de Olerde, Chita Quispe, Carmen Quispe Pariona, ay, 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 cariñosita, ¿o? Vamos a cambiar la información como represents most its Club, ividad, el medio resuelete, y con su nombre, 楽, yo estoy, vale, que vas y muchas gracias fui por su radio cariño, pero todos los secretos, los secretos, los secretos, los secretos, los secretos de cinco personas, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.